Ok, 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 ¿quieres? No, 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 me toque. Familia de Euphoria, yo soy Montse Medina y en esta categoría vamos a hablar de los cambios de look inesperados que hicieron los artistas en la pandemia y a lo largo del año. Ok, 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 ¿quieres? No, 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 me toque. Un ícono de la moda sin lugar a dudas es J Balvin, quien no deja de sorprendernos con su versatilidad a la hora de vestirse y de reinventarse. Como lo vimos en uno de sus últimos videos musicales con el cabello Fusia Chillón, también a lo largo de este 2020 se ha pintado el pelo de diferentes colores como verde, azul brillante, colores en arcoiris, con diseños y al natural. Recientemente el cantante lanzó su propia línea de zapatos deportivos muy al estilo de su último álbum, Colores. Quien también se arriesgó a cambiar su look fue la cantante Ángela Aguilar, que a sus 17 años y luego de mantener un estilo muy tradicional, experimentó con diferentes colores de cabello, dándole así una vibra más juvenil al regional mexicano. Y una que improvisó durante la pandemia fue la cantante española Rosalía, quien decidió cortarse ella misma el flequillo, esto mientras pasaba su cuarentena en la casa de su representante en la ciudad de Miami. Y podemos decir que los flecos han estado de moda durante todo este año, porque también Selena Gómez decidió darle descanso a su piel y larga cabellera oscura, optando por un corte más refrescante con tonos claros y brillantes. También Ricky Martin aprovechó el descanso de la pandemia para compartir al máximo con sus hijos, a tal nivel que les permitió que le pintaran el pelo rosado, aunque poco después se unió a muchas celebridades que terminaron con la cabeza rapada. Otra que nos dejó con la boca abierta fue la bebecita Karol G, cuando de un momento a otro apareció en sus redes sociales con el pelo pintado en azul. La colombiana dijo que es parte de los cambios grandes y positivos que le ha traído la pandemia a su vida. Y aunque durante la cuarentena el cantante Maluma se rapó el cabello, durante todo este año ha lucido varios looks, desde rubio platinado hasta recientemente de azul, que al parecer es el color de moda. Quien sí no le ha tenido miedo al cambio y han decidido dejarse crecer el cabello mostrando sus crespos al natural son los cantantes Prince Royce y Ozuna, quienes han creado una tendencia en los estilos de cortes para caballeros. A ellos se les une Bad Bunny, quien no ha prescindido de su pelo, sino que lo ha moldeado en un peinado de coletas que junto a su bigote le dan un aire muy de reggae. Así lo vimos con este look abundante durante la presentación que hizo con Euphoria Music en las calles de New York. Bueno mi gente, ahí teníamos algunos de los mejores looks del 2020. Conéctate con nosotros en Euphoria Music.com y en las redes sociales y comparte con nosotros cuál ha sido tu favorito. Yo soy Montse Medina y estás viendo lo mejor del 2020 en Euphoria, the home of Latin Music.